Sus noticias a domicilio, calientitas, envueltitas en hoja santa, artesanales. Errares de herreros, dice Amli Bebé con lo del presupuesto a las universidades. Comunidad artística, le dice Amlo. Si no supiste presupuestar, ahora te puedes marchar. ¡Ejele, ejele, ejele! Ese es mi aeropuerto y yo lo pago, dice el ejército Slim. ¿Ya puso su arbolito de Navidad? No gasten esferas, mejor ponga Amlonenucos. Quédese con Chumel Torres a comentar las noticias. No se arrepentirá, por el contrario, sí se arrepentirá. El peor noticiero de México, ahora también lo es en la radio. ¡Sí! ¡Lo logramos! Estamos de nuevo en las ondas gercianas en el 103.3 de Radio Fórmula. Así como un saludo a todos nuestros amigos de Facebook Live. Perdón por lo que vieron fuera de cámaras. No, era un simulacro. Era un simulacro de cosas que podían pasar. Le doy la bienvenida, señora bonita, mi amigo amo de casa, al peor noticiero de México. Ahora también por la radio. Mi nombre es Chumel Torres. Me acompañan como cada día estos centinelas guardando el abismo de Helm de la información. Me acompaña como siempre Víctor Hernández, Gabriel Lomimi y todo el equipo que hace posible esta maravilla. ¿Qué hace posible esta capilla sextina? ¿Cómo estás hoy, Gabriel? Buenas tardes, gente. ¿Gentes? Buenas tardes. Gente bonita, gente preciosa. Se acerca la Navidad. Ya, ya, ya. Ya estás. Estás color esfera. Mira, ya traigo mi camisa de mesa de fonda. Es color cuarta transformación. Es color cuarta transformación. Tú también ya estás muy transformado. No, yo siempre he estado aquí, yo lo decía. Apoyando desde siempre. Apoyando desde siempre, este, arriba de, arriba de la cuarta transformación, desde que estaba así de chiquitito. Desde que era segunda transformación. Desde que era media transformación. Sí, sí, sí. Cicoto transformación. Muy bien. Pues empezamos con las noticias porque, ¿sabes qué? Este, hay errores que comete la gente. Errores de los cuales se arrepiente. Errores. Somos humanos. Somos humanos. Somos humanos, cometemos errores. Pero ¿saben qué? También el gobierno es cada vez más humano. Y cada vez que la riega, también sabe pedir perdón. Como canción de Pimpinera. Y esto fue porque AMLO recula. Esa es la palabra. Recular es la acción que hizo el presidente. Básicamente se reculó en su decisión. El reculamiento se debió a que dijo que se cometió un error en el presupuesto que dieron a conocer el fin de semana pasado. Y todo el mundo se lo estuvo haciendo de jamón porque le dijo, oye carnal, pues nos estás quitando dinero aquí a las universidades. Mira, y eso no está padre. Fue promesa de campaña. Entonces dijo que no, que fue un error, que perdón. El presidente de México, Miseradir, entre los elfos, Tarkun, para los enanos, a la madre. Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que se cometió un error en la presentación del presupuesto y que no habrá una reducción en el dinero público destinado a las universidades públicas. El país AMLO afirmó que se les entregará a las universidades lo que les corresponde y lo que se había acordado. Pero solicitó a los rectores austeridad en el manejo del presupuesto. Víctor, ya va mucho error, ¿no? Sí, ya parece que están haciendo lo que quieren y luego si la gente se da cuenta, entonces sí. ¡Ay, no, 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 no! Sí me suena eso. No era eso. ¡No, no, no! ¡Ay, no se equivocó! ¡Ay, ay! Seguro a la hora que lo copió Lupita ahí tecleó mal. Oiga, se le fue la autonomía a la universidad. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Perdón. Estos becarios de Morena. ¡Qué bueno que se dieron cuenta, eh, muchachos! Ya te equivocaste, Capulina, otra vez. Miruta, perdón, miruta, mirutita. El mandatario dijo que, en efecto, se presentó un presupuesto con una reducción para las instituciones educativas, por lo que se va a reparar lo propuesto, porque si en su gobierno se comete un error, en su gobierno se rectifica, ¿cómo no? No podemos aferrarnos, dijo Amli Bebe. ¡Oígame! Oiga, pues. Pero eso sí, López Obrador solicitó a los rectores que, y cito, nos ayuden a que haya austeridad en el manejo del presupuesto a las universidades, seré respetuoso de las autonomías, ahora sí, pero quiero honradez en el manejo del mismo. O sea, sí les vamos a dar el dinero que dijimos, pero cuídelo, por favor. Cuídelo, por favor. No le quedó de otra, más que... Ok, nosotros nos equivocamos, pero ustedes gastan mucho. Ustedes gastan mucho de colombia. Yo creo que, de hecho, en la declaración de ayer, precisamente dijo que lo que había dicho en campaña se iba a mantener, que era esta parte de que no solo les iban a dar el mismo presupuesto que se les había dado en las administraciones anteriores, sino que lo iba a aumentar conforme a la inflación. Oye, pero, ¿qué debe de calar decir así de, oiga, pues con el PRI teníamos más dinero, mi presidio? ¿Cómo? Póngale aguacate a la universidad. Hay que hacer notar también, digo, dentro de todo esto que estamos aquí agarrando a WhatsApp, o sea, que no se había visto que un mandatario, que la presidencia se equivoque y salga inmediatamente a decir, ¿saben qué? Fue un error. Lo cual es muy loable también, pero tampoco se había visto que una presidencia hubiera dicho que, ay, no sé qué, o sea, se me fueron unos typos, o sea, no es error, hay que entender eso, o sea, no se equivocó, no es como que, es un presupuesto serio y el gobierno tiene que ser serio y cuando presenta ese tipo de cifras, sobre todo para el manejo del dinero el próximo año, o sea, no manches que no hay alguien ahí que le dé el double check a las cifras o resulta. Digo, entiendo el arrepentimiento, pero es como decíamos ahorita anteriormente, ¿no? Que parece más bien que es una medida de poder a ver hasta cuándo aguantan, a ver dónde nos la hacen de jamón y los sí, sí. Fue lo que pasó, fue lo que pasó. O sea, lo que pasó fue, le midió el agua, midió a su oponente. Exactamente. Los que somos gente de pancracio, midió a su oponente, fue lo que pasó, vamos. Ya eso de que fue un error, ya fue una excusilla, un excusado, ¿no? Yo digo que eres como más de pan que de cracio. Muchas gracias, Víctor, por su participación. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien, buenos días. Oye, pero ahora salió también a decir, porque esta cuarta transformación está teniendo, pues sí, está medio sus altibajos, y ahora salió mi querido Sergio Mayer a declarar que no le digan demagogo, díganme demagoga, no sé qué, no, 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 eso no dijo. ¡No me digan demagogo! Soy demagogos. Inalcanzable. Inalcanzable, etérea, eterna senadora. Y esto es porque la comunidad artística, la comunidad artística pidió a los diputados no quitar recursos a la cultura, porque esa es otra cosa que también a lo mejor fue un errorcillo. Este, se le quitó lana también a la cultura. Artistas, dramaturgos, directores de teatro y músicos, entre otros entes, integrantes de la comunidad cultural, se apostaron afuera de la Cámara de Diputados para protestar justamente por lo que consideraron un bajo presupuesto en este sector. De por sí, ya estamos amolados. Sí, hay que decir que este error todavía no dicen si fue error o no fue error, digo, todavía sigue la lucha precisamente creadores como Daniel Jiménez Cacho, el promotor Héctor Garay, la crítica de teatro Luz Emilia, Aguilar Sincer, los actores Enrique Arreola y Giovanna Zacarías, y el director escénico David Psalmón. ¿Salmón? Oye, estoy tratando de buscar aquí a Pigmenu y Barra, pero no lo encuentro. Él estaba, él tenía la cámara, él tomó la foto. El señor tiene mucha cultura, ya no necesita que le den dinero para tener más cultura. Exacto. Pero bueno, estas personalidades se presentaron en la Cámara de Diputados para exigir un diálogo con la Comisión de Presupuesto de Hacienda y de Cultura. Ya deberían estar acostumbradillos, ¿no? También es, vamos, no es como que ellos recibieran siempre un montón de apoyote. No, pero precisamente por eso. Sí, pero a ver, Gabriel. Exacto. Es como, Gabriel básicamente es eso. O sea, los indígenas nunca les han dado noticias. Ya se la saben. Ya se la saben. ¿Qué tanto cuestan los huarachitos de llanta nada? Director de teatro. Es como sinónimo de no comí. No, por eso. Gabriel, por eso. Pero Gabriel, la grandeza de un país se mide en la cultura que este tiene. Eso lo dijo William Shakespeare. No te canto de decir nada. Eso lo dijo Epikunibar. Carlos Marx. Eso lo dijo Marx. Marx. No, o sea, a ver, o sea, es precisamente, o sea, o resulta que donde se les fue los errores de dinero son precios. O sea, imagínate lo grave, en cultura y en educación, ¿no? Y donde no se les fue, fue en publicidad oficial y tampoco se les fue en el ejército. O sea, mijo, estamos ya fascistoides. No, y precisamente toda esta comunidad que apoyó tanto a AMLO y a Morena durante la campaña. Machín, machín. Y tienen razón en estar enojados y tienen razón en estar reclamando. Por supuesto que sí. Obviamente. Fíjate que también a través de Twitter varios artistas y público en general se mostraron su inconformidad por el recorte a este sector bajo el hashtag, no al recorte de cultura y otro hashtag, la cultura es el eje. Así es como mostraron, ya sabes, uno le da algo coraje y pues se tira un poco. Sí, pues ahí estuvieron Luis Gerardo Méndez, Ilse Salas, sus colegas, colegas con los que yo he trabajado. Gente de teatro. Pues gente, las gente de teatro, estamos muy en contacto, nos preocupa muchísimo esto, nos reunimos pronto en casa de Diego Luna. Sí, pues a mí está José Rita Zúñiga también ahí haciendo mitote y pues sí, sí está bien que hagan este hashtag de no recorte a la cultura y desde aquí pues obviamente se le apoya. Por otra parte también sale un videillo de Jiménez Cacho, del actor Daniel Jiménez Cacho que aseguró sentirse defraudado por la actitud del presidente López Obrador y refirió, dice, que la cultura es un gasto superfluo para él. O sea, él dijo, de hecho, la frase que dijo es, él nunca fue al teatro y nunca fue al cine cuando era jefe de gobierno de la casa, que nunca le importó. Esas son palabras de Daniel Jiménez Cacho, yo nomás estoy citando al caballero. De hecho, es de los que estaban encabezando esta protesta precisamente con los diputados. Sí. Estaban precisamente Daniel Jiménez Cacho ahí encarando al señor, que te cae muy bien, Sergio Mayer. Sergio Mayer. Entonces estaban ahí. Sí, se pelearon con él. Obviamente. O sea, y fue cuando dijo, no me digas demagogo. Óigame. Me puede decir lo que sea, pero demagogo no. Pues estaba mal. La verdad es que es este tipo de manifestaciones y más de nuestros actores, artistas, etcétera, que se manifiesten pidiendo más lana para la cultura debería ser algo, no sé. O sea, se me va a decir ilógico. Así es. Pero mira, hay la esperanza de que tal vez diga que se equivocó también. Si ya lo dijo, yo creo que ya le valió. Eso espero. El ruido, por ejemplo, de las universidades fue ayer y antier. Sí. Pero fue lo justo. Pero es que aparte no, es que estos son, o sea, desgraciadamente son pocos actores y la UNAM es la UNAM entera con el Poli y con el Juan. O sea, pues también era. Es un, siento que es cuestión de números. O sea, desconozco el tema, pero también desconozco lo que va a seguir después de este bloque. ¿Qué nos separará? La noticia, señora bonita. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con la Radio de la República. Venga, che. De las redes a la radio. La Radio de la República con Chumel Torres. ¡Suscríbete! 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 Estamos en Facebook Live, ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Os pasa, amigo? Estamos en Facebook Live. Vamos a ver quién está comentando aquí. ¿Alguna cosilla? Sí, vamos a... Déjamelo... Perfecto. Entonces... Ah, perdón, perdón. Es que estaba haciendo aquí scroll. Dice... Saludos a Rafael Acosta. Por favor. Leilani Regueña dice saludos ya vengan a Texcoco ¿A qué iría usted a Texcoco, señor? Pues yo a volar Yo me tomaría fotos con el muerto Ahí es la feria del caballo, ¿no? Yo iría a tomarme fotos con el difunto, con el aeropuerto con el muertito Lo que no fue no será Foto desde la tragedia Saludos a Gabriela Ramírez, dice salud chumi Saludos a María Amira Vera Fallad Eduardo Liceo, le deseamos muy feliz cumpleaños porque está de plácemes el día de hoy Claudia Benita Solorio dice su supuesto error es nada más para quitarse los reclamos de encima por supuesto, pero lo que la gente es, pero lo que quiere es tener más ignorante a la gente yo no puedo estar más de acuerdo con esta persona aquí tenemos un comentario de Osvaldo Casares que nos pone berenjena tal vez es lo que se le está antojando Humberto Ramos estaba desde tempranito desde tempranito fue el primero en conectarse nunca nos falla nunca nos falla mi querido Humberto Ramos saludos a Alejandro Valenzuela y Celos Amlo nosotros también nosotros también bebecitos saludos hasta Querétaro a Oscar Medina saludos a Sabrina a Gina Sedeño a Alan Velasquez dice como que el Gabo y el Víctor como que el Gabo y el Víctor no son lo mismo le voy a dar intención como que el Gabo y Víctor no son lo mismo ah somos como una fusión saludos hasta Mexicali Alejandro Valenzuela dice Leilani ah ya vengan a Texcoco no gracias ya había dicho Gabriel siento que te faltan todos los comentarios de abajo si no es que como se van borrando como se van borrando me voy Marjorie Jun dice que gusto escucharlos en vivo saludos corazoncito saludos al estado donde no hay nada que hacer Francisco Flores supongo que dice desde Durango Durango nos está saludando Albert Ibarra saludos de mi trabajo poste a jalar huevón oye si de hecho este deberíamos ir a Durango para que nos demostraran que hay cosas que no no es cierto que nos muestren que nos muestren la gastronomía hay gastronomía duranguense no hay pasito duranguense pero no hay no sé como brocheta de alacrán brocheta de ayer fui al mercado San Juan y se tienen esas madres y luego tenían arañas y la chingada está padre saludos a Gaby CT hablando arañas saludos a no no perdón saludos a Tlaxcala saludos a Dan Bernal bueno ya vamos a a regresar ahorita los saludamos después del programa ay Dios mío espérame amiga espérate tranquila no lees los mensajes tranquila sin propiedades te lo usa Cristi 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 un abrazo de las redes a la radio la radio de la república con Chumel Torres señora bonita amigo amo de casa usted se estará preguntando qué está pasando en México y el mundo aquí está la respuesta ahorita mira López Oroguen nos dice a todos qué onda pero mientras mire usted ríe hace poquito de este de este México que se lo está llevando el diablo así como a la autonomía de las instituciones querido Gabriel fíjate y esto es porque el INAI la CNDH y el congreso con presupuesto a la baja en el 2019 también estamos sufriendo el recortillo estamos ahí bendigando unos cuantos pesitos y esto es porque el proyecto de egresos del 2019 presentado por AMLI BB el fin pasado también prevé un presupuesto a la baja de organismos autónomos de derechos humanos y de acceso a la información es irónico porque en una de las una de las piedras angulares de su campaña campaña que parece que todo no termina es la tan cantada lucha contra la corrupción y la impunidad y entonces lo primero que haces es quitarle dinero a las instituciones que se dedican a vigilar esto de manera autónoma como ¿por qué mi rey? y precisamente sigue este rollo en la polémica porque en las últimas semanas fue con la CNDH el organismo criticó precisamente abiertamente el proyecto de la Guardia Nacional del presidente que habían presentado hace poco y además le pidió ajustar este recorte de remuneraciones de los funcionarios públicos pero sin vulnerar sus derechos o sea obviamente todo mundo se está quejando y los que más se están quejando es a los que les está tocando menos es que no puedes darle dinero a estos morros no o sea digo pues si puedes ve o sea bueno sí pero me refiero a que o sea ¿cuál es el mensaje que estás dando? o sea vienes a la baja en ya lo comentamos ahorita antes de la pausa vienes al presupuesto a la baja en educación presupuesto a la baja en cultura ahora resulta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos el INAI y hace como el Congreso con menos lana o sea ¿y más lana para? y más lana para ejército y más lana para imagen pública bueno imagen personal ¿no? o sea porque viene 53% más que peña 53% más que peña digo me sorprendió precisamente ahora que venía escuchando la radio me sorprende que están mensajes digo comerciales de morena y diciendo somos el mejor gobierno y este rollo en el radio y pues bueno pues ahí se nos está yendo también el dinero el dinero es claro no pongan mensajes en el radio y aparte mucho y ya espérate Víctor era otra estación no es cierto no ven esto exacto ¿cómo puedo salir de esto? así como decía así como dijo mi queridísimo Vic después de traer en el molcajete un rato a la CNDH pues ahora hay otra baja importante que se daría en el Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales el INAI que entre sus funciones tiene la tarea de promocionar y garantizar el acceso a la información gubernamental por ejemplo en cuanto a contrataciones y documentación relevante se refiere tan no se deja vamos tan no se va a dejar el INAI o como cariñosamente le decimos nosotros el Infonavit el IFAI de las casitas que lanzó este spot a ver si lo tenemos ahí a nivel federal más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita cuando se resisten o no la dan violan el derecho a saber por eso existe el INAI para obligarlos a responder INAI abre los expedientes de Ayotzinapa a abrir expedientes de casos de corrupción INAI pide investigaciones del caso Odebrecht y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público INAI abre los archivos del 68 el INAI defiende tu derecho a saber hazlo valer no podemos estar más de acuerdo que tenemos el derecho a saber y es eso o sea justamente AMLO se caracterizó por hacer una campaña donde decía que iba a perseguir la corrupción que iba a ser transparente que iba a perseguir este a la gente que estaba mintiendo y lo primero que haces es desarticular bueno no desarticular sino este pues bajar la potencia de estos organismos que son tan necesarios que son organismos que la ciudadanía necesitamos muy cañón y no sé o sea nosotros respetamos mucho al ejército pero abusados en dejarle todo al ejército o sea a ver campechaneas ahora también hay que decirlo el presupuesto es una propuesta es una propuesta y va a ser la cámara de diputados quien tenga la palabra final el problema es que la cámara de diputados está a lo que el señor Agustín mande aquí es donde viene lo importante de tener pues sí la democracia mexicana lo que nos gustaba que platicábamos en anteriores emisiones del programa era que siempre fue de contrapesos o sea siempre es este a lo mejor no es de mi partido pero yo sí vas vaya regateando incluso las leyes el presupuesto etc pero acá todo está al mismo color y es lo que diga el señor presidente que el señor presidente la escritura diga siento aceptarlo pero mira también tenemos que ver en esta nueva administración porque precisamente una de las quejas por decir de la administración de Fox y de Calderón eran de que no tenían el apoyo de las cámaras para hacer muchas cosas entonces ahora sí ahora sí se tiene el apoyo de las cámaras pues ahí nada más lo que nos queda mira ve ya ya me lo había cantado ya dijo esta es la hora que les va a tocar ahora sigue pedirle a la cámara de diputados que por favor vigile que en las instituciones que nos sirven como el IFAI bueno el INAI ahora como la CNDH y diferentes este organismos autónomos que sirven para tener información carajo pues que nos echen la mano que piensen de manera independiente que sopecen lo que de verdad está pasando en el país y no den nomás el visto bueno así como así y otra de las cosas que pasó mi tío mi tío este fue noticia el señor Carlos Slim este tío mío me habló ayer preocupado porque me dijo y me dijo este el ejército yo tío que tienes no te noto lo normal estamos más chévere en mi hacienda no y esto es porque el ejército le gana entre comillas a Slim la obra del aeropuerto de Santa Lucía las constructoras que buscaban hacerse cargo de las obras en la base de Aérea de Santa Lucía un proyecto aeroportario alternativo en la Ciudad de México quedarán rezagadas tras la aparición de un nuevo competidor muy fuerte y este es el ejército Víctor así es el terreno para el proyecto en Santa Lucía pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional y los militares son los que se encargarán de la construcción al menos en un comienzo señaló el subsecretario de Hacienda Antonio Arturo Herrera perdón en una entrevista para quien cree usted Aristegui Noticias pues ya estaban discutiéndose fíjate ya estaban ahí peleando no que yo no que a dónde a dónde me re a dónde a dónde me llevas a dónde sí esas cuicas son mías esas canicas son de mi moralidad esa cerveza es de mi llorera así es esto dejaría fuera al multimillonario tío del caballero Carlos Slim a la tribulada constructora Ica conocida por por todos y sus este y sus negocillos y otros rivales con contratos de 13 mil millones de dólares para construir el nuevo aeropuerto internacional de México en las cercanías de Texcoco de Texcoco donde está el muertito y luego le has volado que se alcanza a ver ahí está el cadáver sí se ve como muertito ahí como gatito atropellado atropellado por la democracia atropellado por la consulsa popular Amli Bebé quien prometió cancelar este proyecto pese a que las obras habían avanzado ya un tercio habló con anterioridad sobre la opción de trasladar los contratos del de Texcoco a Santa Lucía aunque nunca especificó cómo iba a funcionar este traspaso es decir pero a mí ahí creo que tenía una pregunta muy interesante no sé no creo si era Aristegui o Denise Dresser que le reclamaba a Andrés Manuel que todo el tiempo estuvo diciendo que las obras de Texcoco habían sido con corrupción y que las empresas eran amañadas y que no sé qué y de pronto les da así de bueno ya no se va a armar acá pero miren aquí está la otra tiendita y nomás como que cambió de base de operaciones pero ahorita ya el ejército dijo espérame el cabotello ¿cómo se llama? el cadete tello yo aquí me la yo aquí me la echo como a Cleo en Roma eso hizo es el mismo actor ¿ves? ¿viste Roma? ya le viste el pene al cabotello no solo el no solo el trailer sino también la escolta en el bailoteo de la noticia oye y luego pasó algo así rapidísimo comentarlo en la caravana migrante es porque detuvieron en Tijuana al hondureño Alfonso Guerrero el autonomado autonombrado líder migrante esta persona Alfonso Guerrero Ulloa quien se autonombró el líder de un grupo de migrantes de la caravana fue detenido esta mañana por elementos de la policía federal y municipal luego de una riña en la que fuera para artícipe en el interior del albergue El Barretal en Tijuana o sea por andar de bronquero lo agarraron al señor Alfonso Guerrero ¿sabe usted quién es este cuate señor? el que pidió los 50 mil ¡ay mira nomás! justamente qué bonito mi chido a partir de yo creo que a partir de ese punto para la gente que no estuvo escuchando el programa anterior la semana pasada este grupo de los migrantes al menos al menos el de este señor pedía 50 mil dólares para poderse regresar para regresarse para regresarse y la restitución del presidente hondureño pero yo creo que a partir de ese punto que fue hace como dos semanas ya todo este asunto de la caravana porque le ofrecieron 20 mil dólares este asunto de la caravana ya tomó un giro así como ya se está diluyendo muy totalmente autoridades señalaron que los propios migrantes no lo querían ya en las instalaciones era un ser indeseable un irán vamos ya no lo querían ahí motivo por el cual fue detenido y presentado con el juez municipal en turno quien lo remitirá a la estancia municipal de infractores así es al rebasar un mes de derribo de la caravana migrante a Tijuana o sea un mes tienen ya en Tijuana como dice Gabriel este rollo la caravana ya se ha diluyendo y ya lo habían dicho la gente de Tijuana dices que ya los rebotan y aquí se quedan todos exactamente ya tienen un mes saludos a Tijuana disculpen ustedes porque no lo vimos no los escuchamos no los escuchamos no los escuchamos perdón no 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 digo nada más precisamente este estaba comentando de que este rollo ya había pasado ya había pasado porque lo hicieron los haitianos en el dos mil dieciséis los desplazados de Michoacán y Guerrero desde el dos mil diecisiete o los deportados que lo han hecho por miles todos los meses durante los últimos ocho años bueno nosotros nos vamos migramos hacia Facebook Live se quedan ustedes con el señor Joaquín López Óriga y como siempre nos vemos mañana a la una de la tarde en este el peor noticiero de México ahora también por la radio Sechumel Torres estuvo conmigo Gabriel Víctor y todo el equipo que hace posible este programa y Joaquín ahí te van los migrantes bronqueros de las redes a la radio la radio de la república con Chumel Torres y seguimos en Facebook Live ahora sí vamos a saludar yo no ya no voy a saludar a nadie porque lo dicen que saludo a los que ya no debo saludar estás muy sentido estás muy enojado no no es cierto ¿cómo te haces líder migrante? me quedo yo con la duda pero es el cierto ¿no bro? oigan este soy el líder cualquier cosa aquí se parece que el que va mero enfrente dice ahora para acá siempre hay un vivillo ¿no? es como cuando abren un Oxxo a las dos horas ya está un güey ahí con una franela organizando a los que se estacionan ahora me pasó en mi depa fíjate fue el día me dio un ride y güey ¿qué era el lugar? y yo cabrón aquí vivo estúpido y era nadie así un pendejo ahí nomás me siento muy bien diciendo groserías también en la señal como que te contienes en media hora de no hablar cuando digo hablo como como Adal Ramón así de ay no manchen con esto ¿no? es que que mal vex ¿qué hubole con los migrantes? ¿qué hubole con la corrupción? oye me volaste la mente con que el ah el cadete de teyo el cadete de teyo y el y el encueratriz este que bárbaro sí sí el cabo el cabo el cabo y luego aparte aguacatillos se robó nuestros corazones en Luis Miguel y aquí nos traicionó normal ¿no? aquí se robó las hormonas de alguien es shower no grower exacto de los míos sí es de los ¿tú eres shower? no sí soy grower yo digo según el sapo es la pedra sí demasiada información perdón también tiene que ver con tus queridos radioescuchas también tiene que ver oye hablando de gente que se emocionó con el cadete con el cadete en Roma sí viste que Manuel Velasco ya escribe para el financiero sus notas de Manuel Velasco Manuel Velasco yo pensé que eran comentarios así yo pensé que era su sección de maquillaje y de moda y cómo vestirse para esa fiesta es de economía es de economía la señorona está escribiendo para que usted guarde sus pelos en el monederazo ahí ya está Manuel Velasco que cómo le ríen de la guinaldo que el viejo no le quiere dar el chivo al estúpido mejor tianguis para la temporada irreversible casi intocable siguió gobernadora gobernadora lideresa del partido hazte un lado maldita bueno entonces llegamos al final de esta emisión muchísimas gracias por acompañarnos ya sabe si usted no alcanzó a escucharnos nos vemos en el podcast y en Spotify con la emisión de el día de hoy nos vemos mañana en punto de la una chicos nos vemos estúpidos vámonos muchas gracias vámonos de las redes a la radio la radio de la república con Chumel Torres